La vida de cualquier criminal solo adquiere sentido cuando obtiene una nota interesante. El hombre de pan de jengibre es la víctima perfecta de un villano de dulces. Su oficina de dulces huele a jengibre y pasta de almendras. Pero la jornada laboral ha terminado. Todos pueden irse a casa. Extraño mucho mi acogedora casa de pan de jengibre. Pero eso no va a suceder. Detenemos ahora, galleta. ¡Ah, no! ¿Qué quieres? ¿Por la ventana? Hay otro criminal allá afuera. Esto huele a jarabe de arte. Oye, Julia, dale la vuelta al arma. ¿Qué tal si cambiamos? Oh, Betty realmente no eligió al mejor socio. Eres tan sabroso. Vaya, ¿qué es eso? ¿Un sistema de alarma? ¡Vamos! Vienen un montón de policías. Oye, Betty, espérame. No puedes simplemente renunciar a una sabrosa galleta como esa. Oye, ¿cómo se abre esta puerta? Vaya, la policía está aquí. Oh, no, no puede ser. Entrar en la cárcel de dulces es la mayor pesadilla de un ladrón de azúcar. ¡No! Julia no quiere ir a la cárcel. Ponte cómoda, ladrona. Las barras aquí están hechas de fondante y la pared está hecha de merengue. Utilizamos solo los mejores ingredientes. Siéntete como en casa. Quizás podamos ser más listos que él. Pero no puedes burlar a este guardia. Ryan está observando cada uno de sus movimientos. Está bien, sin trucos. Vaya, algo salió mal. Oye, no es justo. Déjame salir. Voy a lanzar una protesta. Dame un caramelo. ¿Qué hay de gritar pidiendo ayuda a todo el mundo? Bueno, ayuda en las películas. Oye, no es así como protestas. Ahora estamos bien. Al menos dame una cucharada de azúcar. Esto es dulce desesperanza. Aunque aún no ha terminado. Las cosas que harías para salir de la cárcel. A Julia se le ocurre la idea de coquetear con el guardia. Psst, guapo. ¿Qué? ¿Estás hablando conmigo? Creo que funcionó. Oh, Ryan es tan tímido. ¿Qué tal un par de hamburguesas? ¿Hamburguesas? ¿Eso es todo lo que tienes para ofrecer? Lo siento, cariño. No me gusta la comida rápida. ¿Qué? Bueno, ¿por qué no probarlo al menos? Vaya, parece que su plan falló. ¿Este lugar es tan aburrido? El tiempo en prisión no huele en absoluto. Oh, no. Voy a envejecer aquí. Oh, la oscuridad. Mi vieja amiga. Pero cada nube tiene un lado positivo. Esta presión está hecha de dulces. Y las herraduras están hechas de chocolate. Lo que significa que puedes comer todo lo que te rodea y luego ser libre. ¡Niam! ¿Por qué Julia no pensó en eso antes? Oh, estoy un poco llena. Resulta que hay demasiados dulces. Prisionera, vamos. Pero Julia ni siquiera puede levantarse. ¿Cómo se supone que debo correr? Oh, Dios mío. ¿Qué he hecho? Menos mal que fue solo un sueño. Estúpida idea. Debería pensar en otra cosa. Alguien anda en tacones. Me pregunto quién ha venido a vernos. ¿Nuestra abogada? Ah, déjame comprobarlo. Esa es Betty, pero con traje de abogada. Hola, abogada. ¿Cómo te atreves a dejarme aquí sola? Tú eres la razón por la que estoy aquí. Julia, cállate. Sé cómo sacarte. Traje un teléfono. ¿Dónde está? Oh, deberíamos tomarnos una selfie. Di postre. ¿No es un teléfono genial? Es el último modelo. Lo compré hoy. Pero tengo algo más para ti. Aquí tienes. Un dispositivo confiable y probado. Bueno, este no se romperá. Ah, ¿realmente funciona? Bueno, puedes comprobarlo por ti misma. Está bien, diviértete. Estaremos en contacto. ¿Estaremos en contacto? ¿Estás segura? Hola. ¿Cómo lo enciendo? Esta celda ni siquiera tiene enchufes. A menos que lo dibuje con tiza. Pero eso tampoco funciona. Por supuesto que no. El almuerzo en la cárcel es a la misma hora todos los días. Avena. Mmm, delicioso. ¡Hey! ¡Disfruta tu comida! Hmm. Hmm. Eso es un poco pequeño para una porción. ¿Y qué pasa con todo el pelo en el plato? ¡Crimen resuelto! Parece que Julia no va a almorzar hoy. Pero hay té. ¡Ay! ¡Está caliente! Hmm. Té caliente y un candado de chocolate. Mientras Ryan sueña con un pastel de crema, mientras Ryan sueña con un pastel de crema, Julia está sirviéndote sobre el candado. ¡Sí, funcionó! ¡Está bien! ¡Espera! ¿Qué es ese olor? Hmm. ¿Chocolate caliente? Interesante. Operación pirulenta. Todos busquen al fugitivo del azúcar. No puedas escapar tan fácilmente de la cárcel de dulces. ¡Todo libre! ¡Vamos! Ah, estaba sola, ¿verdad? ¡Ups! Ese es el guardia. ¿Quieres una piruleta? ¿En tu cara? ¡Oh, no! ¡De vuelta a la celda! Estaba tan cerca de ser libre. ¡Hola! ¿Llamaste a un plomero? Nadie llamó a nadie. Pero el trabajador insiste. ¡Hay una puga en la celda! Si no lo arreglo, todas estas golosinas quedarán cubiertas de aguas residuales. Es peligroso decir que no. Es mejor dejarlo entrar. No te quedes allí mucho tiempo. ¡Oye, levántate! Esa es Betty, la compañera de Julia. ¡Buen disfraz! La pobre prisionera se alegra de tener cualquier ayuda que pueda conseguir. Especialmente si es una verdadera granada de azúcar. Solo sé cuidadosa. Quizás ella no sea tan mala amiga. Ella también dejó caer un pequeño bocadillo. ¡Ven aquí! ¿Cómo lo consigo? ¿Qué pasa si hago esto? ¡Eso es perfecto! Todo lo que queda por hacer es arreglar las barras. ¡Este es el crimen perfecto! ¡Oh! ¿A dónde va Betty? ¡Guau! ¡Qué transformación tan asombrosa! ¡Ella es hermosa! Oye, ¿qué? En lugar de una barra de chocolate, ¿estás planeando un escape? Bueno, eso es más importante que los dulces en este momento. Para que esto funcione, debemos distraer al guardia. Y Betty está haciendo un gran trabajo. Brian no puede resistirse a ella. ¡Oh! Es hora de enresgarse y tratar de escapar. ¡Vaya! ¿Qué pasa con esto? ¡Oh! ¡Ya veo! Está bien. Tengo que irme. ¡Nos vemos! ¡Vaya! ¡Ah, sí! ¡Tú lo pediste! Granada, es tu momento de brillar. ¡Va! La onda expansiva de los Skittles golpea a todos. Incluida Julia. Resulta que correr sobre caramelos es resbaladizo. Bueno, parece que Betty la va a dejar en la escena del crimen de nuevo. Oh, Julia, ¿decidiste huir? No tan rápido, cariño. Desafortunadamente, Julia está de nuevo tras las rejas. Oh, ¿cuánto tiempo tengo que estar aquí? Este lugar es bastante brutal. Brian incluso la encadenó a él. Al menos las puso con caramelos. Ella puede comer un poco. Oh, un par de barros de chocolate más y mis manos estarán libres. ¡Ah, ah, ah! ¿Desde cuándo es tan fácil despertar a los guardias? Brian se ha quedado sin paciencia. Se acerca a la mesa. Busca algo. ¡Es una pistola! Julia está en problemas. No te muevas. Excepto que la pistola también está hecha de chocolate. ¡Oh, estoy tan harta de esto! Brian no esperaba esto. ¿Cómo se supone que debe usarla? Déjame en paz ya. ¡Wow! Eso fue intenso. ¡Hurra! ¡Has vuelto, Betty! Sabía que no me dejarías. Destruimos la prisión de Azúcar. ¡Libertad! ¡Libertad! Está bien, vamos. ¡Vamos! Ya casi llegamos. Esperen ahí. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué hay tantos guardias aquí? El camino está bloqueado. No hay a dónde ir. Pero Betty no parece estar planeando ir a la cárcel. Oye, ¿dónde está mi compañera? ¿Se escapó de nuevo? ¿Cómo lo hace? Hola de nuevo, Zelda de Azúcar. Y Brian, con su cara de mal humor. Oh, todo lo que necesitaba era un largo sermón del guardia. ¡Que alguien me ayude! ¿Qué te pareció nuestro video de la prisión de Azúcar? ¿Cuál es tu dulce favorito? Dinos en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte más historias sobre ladrones de dulces en Troom Troom.